Azul la va a meter hacia el medio peligro, viene el GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Plaza Colonia, Ruiz Díaz para mí, para mí apareció Ruiz Díaz vino el centro desde la derecha, qué mal que salió Falcón quedó a mitad del camino, como colgado o descolgado y allí era el segundo palo y su rápido, astuto, inteligente rápido arriba, rápido de cabeza, no buscó el arco estaba en una posición cejada, si no buscó un centro llovido y apareció Ruiz Díaz para empujarla apareció el número 16 a la derecha del punto penal donde hierve la copoa, ahí para poner el primero barra derecha contra el par izquierdo, a los 34 minutos en Colonia en el Prandi, de sur de Ruiz Díaz en el Prandi pone el 1 a 0, gana Plaza Colonia contra Boston River no se llegaba a los arcos, lo hemos dicho un rato atrás pero que siempre dijimos, es que Plaza estaba mejor parado era el que tenía el predominio del juego era superior al equipo de Boston River y bueno, Dibble aparece poco, si no sería más la diferencia en esta es una pelota por derecha, un cabezazo en el medio sur que va en el segundo palo ahí se podrá discutir si la pelota estaba en la línea o no estaba en la línea pero nadie dice nada al medio con un Falcón que sale desesperado no sabemos a qué y por el medio aparece Ruiz Díaz que es el hombre que tiene que tapar, cortar en este caso apareció para definir y bien vale, gana Plaza era un poco más que Boston que es muy poco en la cancha a esta altura el equipo local está justificando totalmente la victoria en un partido que la primera pelota que llega al marco de un arco es gol hábitat, hacemos la vida más fácil un montón de gente, muchísimas gracias un montón de mensajes gracias por estar sintonizando la radio Richard Gorrierano, Solide Mataojo Polo Bargarra en Cuchilla Alta Nelson Barbosa en Tacuarembó por nombrar a algunos de los que están sintonizando la radio que me mandan mensajes gracias a todos por estar escuchando orientar la pelota viene por el costado la meten arriba viene el esférico sacándolo justito a Valdés por evidenciar el quite de Valdés estaba el segundo de Plaza Goloña justito la enganchó Valdés acá la pelota la va buscando otra vez el equipo de Boston River arriba el pelotazo largo muy largo está saliendo el arquero como un chaguero le pega a Mele arriba hacia el círculo central va peinando la pelota Callero recupera otra vez Boston River con Baramba Barán se van a excursionar el chaguero Barán tocó por la derecha Barán jugó para Lozano Lozano se va parando Lozano va tocando hacia atrás jugando la pelota el equipo de Boston River gana Plaza por una cera le quedan 14 minutos al partido está por oriental corredor para todo el país más de 70 mil horas autorizado con Libertadores en Salto con Portal FM en Artigas con Litoral en Frivento Río Negro con FM de la plaza en San Gregorio la va a sacar hacia atrás para el arquero casi casi como un chaguero Falcón tiene el gol por arriba viene gol 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 de plazo el argentino el argentino y Manolo Enrique el argentino y Manolo Enrique aprovechó un error un error un cierre defensivo increíble se la tocaron hacia atrás el arquero Falcón de cabeza quedó corto fue a presionar muy bien el atacante horrible al arquero que tuvo que salir de cabeza exigido Falcón la sacó la dejó corta y como venía el argentino y Manolo Enrique apareció para ganarle la espalda Valdés la jugó de cabeza para arriba del zaguero y pone el segundo cuando le quedan 13 minutos el partido gana Plaza Colonia gana y trepa en la tabla Plaza Colonia 2 Boston River 0 el argentino Enrique la macana de Varán que se la queda al arquero que incluso comete mano agarra no al final toca con la cabeza aparecía en la mano y viene el cabezazo de Enrique por arriba con un Valdés que viene corriendo al costado el argentino que yo nunca lo había visto lo veo hoy de cabeza mete el segundo tanto y se terminó el partido Plaza fue más que Boston a lo largo del juego estuvo 5 minutos ahí Boston en este segundo tiempo se aproximó intentó igualar las cifras acá un error en el fondo le permite a Plaza aprovechar rápidamente y ya sellar el trámite de partido el juego otra victoria de mano de Espinel para el equipo de Colonia bueno que viene hecho el cambio de técnico a este equipo Boston sigue hundido allá abajo no cumplió ni por asomo con lo que uno esperaba los cambios tampoco trajeron transformaciones está bien que gane Plaza ah Vita pasiva la vida más fácil viene Plaza a Colonia por el costado izquierdo Basur si la hacen bien está el tercero si la hacen bien está el tercero Basur al medio pelota para Diogo va girando Diogo tiró gol gol de Plaza Colonia el brasileño el brasileño Diogo para mí la primera que toca para mí la primera pelota que toca en el partido acaba de ingresar Diogo de Oliveira la hizo muy bien sur pero el costado izquierdo levantó la cabeza esperó el momento justo esperó el momento preciso la tocó al medio y Diogo después en el punto penal de espaldas al arco donde hierve la cocó aguantó la marca giró remató derecha la pelota abajo y contra el palo derecho de Falcón gana Plaza y a golea le gana Boston River en el plan de Plaza 3 Boston River a mí me gusta como juega este grandote también hoy no está siendo titular permanente con el técnico Spinel que entiende que es otro los hombres de punta pero mirá lo que hizo la primera que tocó no tengas dudas recibió desde la izquierda se dio vuelta ante otra vez la pasividad y las franquicias del fondo de Boston River ese fondo de Boston River parece que no reacciona no encuentra cómo llegar a cortar una pelota anticipada lo miraron maniobró el brasileño golazo ¿sabés quién empezó la jugada? el argentino Enrique se la tocó a Sur la pelota al medio el golazo de Diogo de Oliveira bueno el partido está cerrado ya con el segundo gol ahora esto viene para agregados nada más ¿no? hábitat hacemos la vida más fácil